¡Va tus huevones! Viejas fodongas, welcome back to otro video En este video vamos a ver una recomendación Que hizo el compa Raúl Jiménez En una guitarra que no es tan común En este género, vamos a ver Y bueno gente, aquí tenemos la guitarra Ya la pueden ver un poquito más cerquita Bueno, después de las tomas que ya vieron anteriormente En realidad no he hecho las tomas, pero ahí les van Lo primero que noté es que esta guitarra La neta se ve bien chingón Es algo muy diferente de lo Campirano o lo que vemos en este estilo En lo normal vemos un chingo de Takaminis y vemos un chingo de Diseños similares También noté que tiene una pastilla Fishman, entonces me imagino Que conectada va a sonar chingón Pero vamos a ver ¡Gracias! ! ¡Gracias! Acústicamente esta guitarra la neta suena chingón Como pueden escuchar suena bien, suena brilloso Pero no tiene el mismo cuerpo que va a tener una docerola para tocar requintos Como puedes notar cuando estaba tocando el requinto no llenaba Pero eso es igual con otras guitarras de 6 cuerdas Imagínate como sonara esta guitarra con requintazo strings Las cuerdas más chingonas para requintear Si las quieren probar voy a dejar el link aquí abajo Usa el código requintazo para recibir 10% de descuento Y vamos a seguir viendo el video ¡Gracias! 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 Un problema que he notado con guitarras en el pasado Es que a veces con la pastilla hay cuerdas que suenan más fuerte Y hay cuerdas que suenan con menos volumen Y esto es debido con la pastilla A veces la pastilla no capta bien los sonidos Pero en este caso todas las cuerdas suenan bien Están a nivel Y ustedes mismos escucharon Si suena bien Al igual como te digo en los requintos Si lo quieres para requintear No te va a servir como una docerola Porque tiene el sonido muy delgado Pero para alguien que quiere tocar armonía Es una guitarra perfecta en mi opinión Vamos a seguir viendo Bueno, pues ahora vamos a probar la guitarra A ver qué tal acompaña el requinto A ver si tiene buen sonido en comparación con esta guitarra Así que... ¡Rato y solo! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! En fin Recomendaría esta guitarra La neta, sí Tiene un buen sonido acústico Suena bien enchufada Y para alguien que quiere tocar armonía Es una guitarra perfecta En especial si no quieres ser como todos los demás Y usar una Takamini Esto, la neta, se ve chingón Tiene buen diseño Me gusta el color Y sí la recomiendo Y pues aquí voy a acabar este video Si te gustó, por favor, dale like También si quieres aprender Cómo requintear chingón Sin tener que ver más tutoriales Compra mi curso Cómo requintear chingón Lo voy a dejar aquí abajo En la descripción Cómpralo con Palaneta Te va a ayudar Deja like Deja un comentario Te miro muy pronto en el siguiente video Later ¡Suscríbete al canal!